Hola a todos, soy Eduardo Mateos de CorrerUnaMaratón.com y en el día de hoy tenemos vídeo especial de las nuevas ASICS Metaspeed Sky Plus que es el nuevo modelo de ASICS para el tope de gama las ASICS Metaspeed Sky Plus y las Edge Plus que son los dos modelos que se acaban de presentar como novedad mundial el fin de semana pasado en Málaga es la continuación de las Metaspeed originales que salieron ya el año pasado que simplemente ASICS le ha añadido un más al final del nombre aunque con la cantidad de cambios y las diferencias que tienen bien se hubiesen merecido el haber recibido un número 2 detrás de su nombre porque realmente no es que haya habido simplemente algún pequeño cambio que es lo habitual, a lo mejor algún cambio en el A pero aligerar un poquito la suela hay cambios en todas las partes de las zapatillas tanto en el upper, la media suela, la placa de carbono sobre todo la diferenciación entre las Sky Plus y las Edge Plus la suela también es diferente con respecto a las Metaspeed originales así que si te parece vamos a hacer una pequeña primera toma de contacto y te voy a explicar cuáles son las novedades y además las diferencias entre las Metaspeed Sky Plus y las Metaspeed Edge Plus bien, lo primero que quiero que sepas es la diferencia entre los dos modelos que hay del tope de gama Metaspeed de ASICS ASICS es la única marca que se ha atrevido a lanzar digamos dos modelos diferenciados en dos tipos de corredores distintos es cierto que dentro de otras marcas hay otros modelos digamos de las que se conocen como super zapatillas pues podéis pensar por ejemplo en Nike que tienen por un lado las Vaporfly y por otro lado tienen las Selfafly pero no hay una diferencia o el fabricante no hace una diferencia en el tipo de corredor al que está más enfocado pues simplemente habrá algunas personas que un modelo les vaya mejor y otros que otro les vaya mejor pero ASICS en las Metaspeed sí que indica las digamos lo que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir entre un modelo el Sky Plus o el otro modelo el Edge Plus ¿Cuál es esa diferenciación que hace ASICS? El Sky Plus que es el que tenemos aquí es la zapatilla que ASICS entiende que es destinada para los corredores que aumentan la velocidad a base de longitud de zancada por otro lado tenemos las Edge Plus que en la forma de diseñar la media suela, la placa de carbono están enfocadas para aquellos que al aumentar la velocidad lo hacen a base de cadencia y mantienen una longitud de zancada corta esto ya va así en el modelo original de Metaspeed y sigue siendo lo mismo con los nuevos modelos Plus de la Metaspeed lo único que ahora hay cambios en la media suela para digamos incentivar aún más esa diferenciación entre los distintos tipos de corredores pues bien vamos a empezar como he dicho por la media suela porque al final es la parte más importante de la zapatilla y además es donde tenemos los cambios principales en esta nueva versión empezaré hablando por la Metaspeed Sky Plus que es la que yo tengo y la que he probado que para empezar tenemos más espuma en la media suela el Fly Foam Turbo es la espuma específica de las Metaspeed que es distinta a las que podemos encontrar en la Nimbus 24 o en las Nova Blast 2 que son unas espumas que son igual de blandas pero no tienen tanto retorno de energía como la FF Turbo de estas Asics en este modelo tenemos un 4% más de espuma que está centrada principalmente en la zona de medio pie que al final es digamos la zona donde impactamos con la pisada y donde despegamos lo que tienes que tener en cuenta es la diferencia que he hecho anteriormente entre Sky y Edge en la Sky la placa de carbono se sitúa más arriba de lo que es la media suela por un motivo muy específico el corredor de longitud de zancada digamos el que para correr amplía la zancada utiliza más fuerza en la pisada con lo cual Asics a través del Instituto de Ciencias de Deporte que tienen específicamente para este tipo de diseños llegó a la conclusión de que ese tipo de corredor al aplicar más fuerza se puede permitir comprimir más la espuma que tiene debajo de la placa y por lo tanto obtener mayor retorno de energía al comprimir mayor cantidad de espuma al contrario en las Edge esa placa de carbono se sitúa un poquito más abajo y tendríamos más espuma por encima y la forma de la placa de carbono es diferente es mucho más curvada porque lo que tiene el cometido que tiene esa placa de carbono es diferente en vez de digamos comprimir la espuma como el corredor digamos de cadencia no tiene esa fuerza de pisada no es capaz de comprimir toda la espuma que tiene debajo del pie esa placa de carbono lo que se utiliza es para estabilizar al corredor y facilitar lo que es la salida del pie y mantener un ritmo vivo pero estas diferencias donde mejor lo vas a ver es en el despiece que te voy a poner ahora la imagen que facilita ASICS donde se puede comprobar como digamos que a medida que vamos bajando del despiece pues tenemos un upper que es idéntico con las dos zapatillas tenemos la suela y a partir de la media suela es donde tenemos los cambios si te fijas en la parte izquierda tenemos la Sky Plus que tiene una primera parte de la media suela que es más estrecha más fina que comparada con la Edge Plus es bastante más gorda tiene más grosor si te fijas en esa placa de carbono te pongo esta otra imagen donde vas a ver mejor la diferencia entre las dos puedes ver como la placa de carbono de la Sky Plus es algo más plana aunque es más agresiva en la puntera y en cambio la de la Edge Plus tiene una forma de digamos de V que llega a la parte más baja de la zapatilla y está más cerca de lo que es la suela de la zapatilla y en la media suela no es la única diferencia también cambia el stack en las Metaspeed Sky Plus el drop es el mismo que en el modelo original con el mismo stack que son 39 milímetros en la parte trasera 34 milímetros en la parte delantera en cambio en las Edge Plus el drop pasa a ser de 8 milímetros se mantienen los mismos 39 milímetros en la zona del talón y en la parte delantera tenemos 31 milímetros de espuma de FF Blast la forma de la puntera también es diferente es un poquito más agresiva en el caso de las Metaspeed Sky Plus y en las Edge Plus la puntera es un poquito más en forma de pico hay mucha diferencia con respecto al modelo original que de hecho en las imágenes que facilita ASICS y que enseñaron en la presentación se puede apreciar perfectamente como una termina mucho más agresiva y en cambio la Metaspeed original era una zapatilla que estéticamente parece más baja precisamente porque no tiene esa curva final que lo que hace es ayudar en la salida y en el impulso del pie con respecto a la suela el material que utiliza es el mismo en la parte del talón también es idéntica estéticamente puede cambiar puede parecer que es diferente porque esta parte del talón anteriormente era de color negro y ahora es de color blanco y se confunde con lo que es la propia espuma de la media suela que esta parte digamos central no está cubierta de suela con lo cual tenemos que tener cuidado según el tipo de caminos en el que estemos corriendo con respecto a la suela hay una pequeña diferencia y es que en la Metaspeed original la zona de caucho de Asics Grip llegaba un poquito más hacia abajo te pongo una imagen donde puedes ver ambas suelas comparadas y en el caso de las Metaspeed Sky Plus y H Plus esa suela está un poquito recortada en la parte superior ¿por qué? porque además de aligerar peso en esta zona donde no va a utilizarse ese caucho se aprovecha esta zona para tener un poquito más de grosor de suela que es la zona donde más desgasta la zapatilla y donde más tracción necesitamos el Aper es distinto también con respecto al modelo original es una monopieza de malla la lengüeta es muy fina de tipo piel vuelta también cambia los cordones ahora son ribeteados en vez de ser simplemente planos son como los de Vaporfly y Alfafly de Nike que están diseñados para que no se suelten mientras estamos corriendo este Aper según Asics es más ligero que el modelo de la metaspida original y además es más transpirable en cuanto a opinión de rendimiento todavía es un poquito pronto porque solo tengo de bagaje con ellas el día de la carrera de los 5 kilómetros que por cierto me permitieron hacer mejor marca personal no quiere decir que sea gracias a las zapatillas sino a las condiciones del circuito y todo lo demás pero el haber hecho marca personal pues evidentemente indica que la zapatilla pues funciona o al menos a mí me funciona en lo que es el tipo de forma además aparte de eso pues tengo un entrenamiento posterior a esa carrera de unos 14 kilómetros pero la clave de cómo es el funcionamiento y de conocer perfectamente la zapatilla vendrá este fin de semana que tengo preparada una media maratón para correr con las nuevas Asics y luego quiero hacer alguna comparativa con otros modelos rápidos que tengan una espuma tipo Zoom X o similar y hacer el cambio de una a otra en el momento una tras otra para ver cuáles exactamente las diferencias en sensaciones en capacidad en comodidad que es donde quiero ver exactamente las diferencias así que de momento estas son unas primeras impresiones de la zapatilla que como digo pues al final recogí hace cuatro días y ya más adelante comentarte cuál es la opinión y cómo se compararía con otros tipos de zapatillas similares así que hasta ese próximo vídeo un saludo muchas gracias por estar aquí y recuerda si te gusta el vídeo dale un botoncito al like que se agradece un montón y suscríbete al canal porque eso ayudará un montón a este vídeo y al canal y no te perderás los siguientes vídeos y sin más un saludo muchas gracias por estar ahí adiós chau